Salsa verde con nopales, vamos a preparar, a servir nuestro platillo, así que no se sirve al gusto, nopalitos, vamos a colocar sus nopalitos, salsita, esta es una delicia. Hola, bienvenidos a mi cocinita, hoy vamos a preparar unos deliciosos bistecs en salsa verde con nopales, es fácil y muy delicioso, espero que les guste la forma de como yo los preparo y pues los invito a que me acompañen a como yo voy a preparar estos ricos bistecs en salsa verde con nopales, los ingredientes que vamos a necesitar son, para hacer los bistecs en salsa verde necesitamos el bistec, aquí tengo medio kilo de bistec, 5 nopales, tengo 5 nopales, 2 libras de tomate verde, este tomate se le llama tomate mil pero es parecido al tomate verde, saborcito más diferente que el tomate más grande, ¿verdad? Vamos a usar 4 chiles verdes, los míos son estos, no encuentran esos, puede ser de árbol, serrano, jalapeño, de cualquier chile verde, ¿verdad? Se puede usar. Vamos a usar cilantro, aquí tengo este pequeño manojito de cilantro, y pues vamos a necesitar sal, aceite, una cebolla pequeña, hay 3 dientes de ajo grandecito y un poquito de comino, con eso es para hacer nuestros deliciosos nopales. Lo primero que vamos a hacer es limpiar los nopales, es fácil, se despegan las espinas, se despegan fácil, nada más que hay que tener cuidado porque si no, las espinas te pican. Y ya que terminamos, le cortamos este pedacito ahí y las orillitas, así se limpia un nopal. Y así tenemos que hacer con todos nuestros nopales. Nopalito ya limpiado, ahora los vamos a este, a picar. A mí me gusta en tiritas. Aparte, mire, está la mitad, y voy a este, así, en pequeñito, como tiritas, se pueden hacer en cuadritos, o así, en tiritas, y así se va a hacer con todos nuestros nopales. Vamos a colocar una, un pedacito de cebolla, y vamos a colocarle agua, 3 tazas de agua, y su cucharadita de sal, le ponemos de una vez, para que los llevemos a hervir, para cocer. Los nopales ya están empezando a hervir. Los nopales por si son babosos, al ratito que ya hierva y se cosa, los escurrimos para enjuagarlos. Ahora vamos a picar un poco los bisteces, para que no salgan tan grandes. Así los pedacitos nada más, no muy grandes, no muy pequeños, para cuando, a la hora de cocerse, se van a hacer más pequeños. Y así voy a hacer con todos mis bisteces, a cortar la cebolla. Necesitamos una rebanadita, ya tengo mi tablita limpia, la lavé, y vamos a rebanar aquí. Esta la vamos a licuar, esta nada más es la que vamos a necesitar para cuando empecemos a freír los bisteces, perdón. El tomate ya limpiado, le retiramos la cáscara, lo lavé ya muy bien con jaboncito, porque como son como un poquito pegajosos, ya están lavados. Y ya también los chiles los lavé, le quité el rabito ahí. Y pues ahora le vamos a colocar agua para ponerlos a hervir. Nada más que los cubra así un poco el alo. Así, a mí me gusta apagarle así, hasta que se revienten, porque si no, después se hace muy este, muy amarilla la salsa. Por eso ya les voy a apagar, y le apagamos. Y ahí dejamos que se repesen un ratito. Y el proceso de los nopales ya van así, ya llevan sus 20 minutos hirviendo, pero les falta un poquito, ya casi están. Lo dejamos otros 2 minutitos. Lo dejamos así que se infrien un poco. Para licuar, con el chile vamos a colocar la cebolla, los ajos y el comino. Acá solo un tercio de tacita de agua, no es mucha, poquita, para que no salga muy aguado. Y vamos a licuarlo. Ahora si están listos, vamos a apagarles. Solo me dejé 25 minutos hirviendo. Y ya están listos. Les vamos a retirar el agua. A retirarle el agua para que como está muy cómodo, se quedan poquitos, no quedaron mucho, unos 5 nopales, pero así está bien porque como vamos a retirar la cebolla y así bajo el chorro de agua vamos a dejar que se... que pare de cocer y que también se le retire un poco la baba para que no estén tan babosos nuestros nopales, ¿verdad? Y lo dejamos escurrir. Está listo. Lo dejamos escurrir. 3 cucharaditas de aceite. Caliente un poquito para empezar a aguisar, ¿verdad? Vamos a colocar la cebolla, que se sofrían un poquito. Que suelten su saborcito, su aroma aquí en el aceite, para que podamos colocar los bistecos. Ahora vamos a colocar la sal, una cucharadita de sal ahí, para que empiecen a agarrar salecita los bistecos. Y movemos. Dejamos que se seque un poco del jugo para colocarlo. Y así va el proceso de los bistecos. Ya lleva más de 5 minutos aquí así. En flama alta tengo mi sartén para que se seque rápido el jugo. Pero bueno, ya es hora de colocar la salsa. La salsa quedó así. No se cuela, solo se coloca así en los bistecos. Colocamos un poquito más de agua porque de aquí falta. Movemos bien. Vamos a probar. Está delicioso. Un poquito picosos, no están exageradamente picosos. Dejamos que hierva bien. Vamos a, aquí en la misma licuadora que licuamos, vamos a colocar agua, una poquita para que se le salga bien la salsita y coloquemos ahí. Vamos a colocar otra. En total vamos a usar una taza de agua. Va a hervir todavía, no queremos que se sequen mucho, ¿verdad? Tenemos que dejarlos así. Que hierva un poco para colocar los nopales. Ya están hirviéndonos los bistecos. Ahora es hora de colocarle los nopales. Los bistecos, ya los dejé 10 minutos hervir aquí, junto con los bistecos. Los nopales. Está riquísimo. Ya están listos. Vamos a apagarles. Tenemos nuestras tortillitas de maíz morado que estoy preparando para acompañarlas. Para acompañar este rico guisadito. Y pues ya la vamos a apagar y vamos a servir. Es en salsa verde con nopales. Vamos a preparar, para servir nuestro platillo. Así que no nos sirve al gusto. Nopalitos. Vamos a colocar sus nopalitos. Salsita. Y mira, esta es una delicia. Unos ricos frijolitos de la olla. Los nopalitos están deliciosos con frijolito. Pues espero que les guste la forma de como yo preparo estos ricos bistecos en salsa verde con nopales. Son muy fáciles y pues ahora siguen muy prácticos, ¿verdad? Y gracias por ver mis videos. Los invito a que se suscriban a mi canal. Si les gusta el video, regalen un like, comenten. Espero que compartan mis videos. Y pues gracias por ver. Y los espero en el próximo video. Bye.